Bienvenidos a todos los equipos a El Salvador. La Asociación Internacional del Surf anunció que El Salvador será sede de los Juegos Mundiales de Surf 2020, que se realizará en mayo y dará los últimos cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio del mismo año. El evento será desarrollado del 9 al 17 de mayo y dará 12 boletos a Tokio, repartidos entre 7 atletas femeninas y 5 masculinos. El Mundial de Surf se realizará en las playas de la Bocana de El Tunco y El Sunsal, ubicadas en el Departamento de la Libertad. El presidente de la Asociación de Surf...